El Congreso Universitario Transformando la Docencia en la UNA tiene como objetivo generar un proceso de reflexión en torno al quehacer docente que permita construir acuerdos institucionales con relación al rumbo de la docencia en la Universidad Nacional. Se busca transformar la docencia centrada en los contenidos a una docencia centrada en las experiencias y en los sujetos. Este es un congreso institucional que contempla actividades precongreso y espacios de reflexión y diálogo, a partir de los cuales se genera la ponencia central. La ponencia central se alimenta, afirma, operacionaliza y modifica con los aportes de las ponencias que se presentarán en las sesiones plenarias del Congreso, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. La participación es abierta para el personal académico y administrativo, activos, jubilados y externos, así como para estudiantes, personas graduadas y aliados. Las modalidades de participación son variadas, pueden ser ponencias, videos o póster relacionados con los siguientes ejes. La recepción de las propuestas inicia a partir de la presentación de la ponencia central el 19 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto. Para mayor información, visite el sitio web del Congreso. Lo invitamos a ser parte de este proceso histórico de transformación de la docencia en la UNA.